La nueva temporada del hormiguero después de tantos años, después de tanto éxito, ¿con qué nos va a sorprender esta nueva temporada? Yo creo que el hormiguero siempre acaba sorprendiendo, eso es lo bueno, yo creo que esa es una de las claves para que lleve tantos años en Antena. Y bueno, en mi caso particularmente vamos a seguir haciendo la sección de los inventos y vamos a tener una nueva sección para que la gente se dé cuenta de una vez de que uno se puede divertir estando en casa, sin tener que gastarse una fortuna. Se puede divertir utilizando cosas que todo el mundo tiene en casa, como una percha, un jersey, una cafetera, lo que sea. Ya nos desvelarás cómo se hace. Sí, claro, para eso habrá que ver el hormiguero. Exacto. De todos los momentos que has vivido en el hormiguero durante estos años, ¿cuál es el momento que tú recuerdas con especial cariño o más divertido? Si solo te pudieses quedar con uno. Mira, divertido no es la palabra. El que recuerdo, quizá porque lo tengo más fresco, porque es el que ha pasado hace poco, antes de las vacaciones, es el de una cena en las alturas. Yo no sé a cuánto estábamos, a 50 metros, a 60 metros del suelo. Yo pensaba, pero ¿cómo puede comer esta gente si yo estoy aquí pensando si esto se cae? Es el que más recuerdo ahora, no con cariño precisamente. Pero impactante, impactante, sí. ¿Cuál es ese momento que se prevé más complicado, esta nueva temporada de tu sección? Como tengo tanta gente a mi alrededor que está pendiente de que todo funcione, de que nada falle, a veces falla, porque esto es el directo, es lo que hay, no se puede hacer nada. Estoy muy tranquila, la verdad. Si algo no me sale, hay conmigo un equipo que se encarga de hacérmelo repetir y repetir y repetir hasta que salga. Me siento súper cuidada, o sea que miedo ninguno. Hablábamos con tus compañeros precisamente de que se ve muy divertido, muy entretenido en televisión, que es un momento en el directo, pero que lleva mucho tiempo de ensayo detrás. Sí, a lo mejor es algo que en directo dura un minuto o menos y en cambio el equipo de atrezo o el equipo de ciencia llevan meses preparándolo, intentándolo. A la primera no sale, cambian algo, siguen intentándolo. O sea que hay que valorar, hay que valorar cada minuto del hormiguero porque lleva mucho esfuerzo detrás. Bueno y hablamos de invitados, empezamos el día 31 con Alejandro Sanz, empezamos ya pisando fuerte, pero ¿quién es ese invitado que tú sepas de momento de que va a venir esta temporada y que nos vaya a sorprender? Hay mucho secretismo, hay mucho secretismo y la verdad es que de verdad, sé lo que tú, sé que empezamos con Alejandro Sanz, no te puedo decir nada más. Y como tú dices ha pasado casi todo el mundo por aquí, pero de esos poquitos que aún todavía no han pisado el plato del hormiguero, ¿a quién te gustaría retar a que vengan esta nueva temporada? Ostras, hay mucha gente aún que se resiste, pero no sé. Ben Stiller por ejemplo estuvo, pero yo no estuve, así que me gustaría que volviera. Por favor, ven, vuelve, come back. Y por último, ¿cómo animarías a los espectadores a que esta temporada, a los que todavía no lo han visto, que creo que serán muy poquitos, a que vean el hormiguero y a los que ya están? Yo no creo que haya nadie que no haya visto, aunque sea una vez, el hormiguero. Bueno, pues esta temporada que no se la pierdan ni un día. Que no se la pierdan, porque a ver, ¿qué hay que hacer en casa después de cenar? Pues espachurrarse en el sofá, olvidarte de los malos rollos que tienes en el trabajo, de que te has peleado con el vecino y estar tres cuartos de hora disfrutando, informándote, viendo al invitado, viendo a Marron con su ciencia, viendo al monaguillo con sus inventos japoneses. Un rato para desconectar. Y luego cuando acabe, pues con lo que tú nos enseñes, juega en casa. Y luego que nos ponemos a jugar hasta las tantas de la mañana. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer.